Y después vemos una probadita 50 segundos 5, 4, 3 5, 4, 3 ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? No, con la entrevista ¿Cuánto tiempo con la entrevista? Me gusta lo que tú quieras, me doy la fe Para mí es una pregunta, sí Pregúntame un cuadro que tiene un borde dorado Donde se encuentra la Virgen de Guadalupe Que está enganchado en un clavito En la pared de su casa o en la pared de su hija Que busques ese cuadro, que ese cuadro es tuyo Y que Él lo bendijo siempre para ti Que tú eres su niña Que tú eres su reina Y que le digas a su otra niña Que no compre más flores Para Él Y que las compre para ella Que a ella le gustan mucho Que Él va a estar siempre contigo Dice mi abuela Que este espíritu es la última vez Que bajó a la tierra Porque es un espíritu tan puro Es un espíritu tan grande Que se ha ganado Se ha ganado Ya el espacio en el cielo Para estar Y para reinar a Dios Que no dudes nunca Que Él siempre va a estar a tu lado Que lo estuvo desde niña Y que no te culpes Si en los últimos tiempos Tenías muchas ganas de verlo De hablar con Él y no lo hiciste Que Él te adora Y que Él siempre estuvo a tu lado Wow, impresionante Hay otro Este Bueno Que viene por ti Creo que es el espíritu de tu padre Que me dice que te acuerdes Que siempre Para dar tres pasos adelante Hay que dar un paso atrás Y que Él te está viendo Donde tú ni te imaginas Que vas a estar Y que ya estás ahí Que confíes en Él Que no se separa de ti Nunca Y que cuides al niño Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por nada Gracias Vámonos a dar una breve pasos Y regresamos con más Clear Caramba Mira la presencia Ya hay un favor En la entrevista Ya no Mándese Y tú sanas a las personas Sí, sí, sí Lo que quiero es lo que quiero No solo aquí Ustedes Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y dijo que antes de dar un paso adelante Queda dos ¿Por qué dijo? ¿Un paso adelante? No Antes de dar tres pasos adelante Queda uno atrás Queda uno atrás ¿Qué siento? ¿Qué siento? Ya sabe dónde va a llegar En esta vida Ya le está en el lugar No, eso va a ser así ¿Ya terminé ya? ¿Me puede ir? Ya, muchas gracias ¿Ya terminé? Muchas gracias Bueno, teníamos muchas preguntas Pero ya no podemos hablar Yo voy a estar aquí con ustedes Quiero que me consiguieran Un amigo aquí de la casa Muchas gracias Y para lo que me necesiten Igual que para ustedes muchachos Y vas a estar a las cinco horas Ya, yo no podía hablar Sí Estaba, porque no lo vi ¿Te acuerdas? Sí Y lo describió Paco, I'm sorry Pero no podía decir Vamos, eso es lo que van a ver Les escuché Pero no podía No podía ni decir Vamos a comenzar Porque Estamos con la mira Y ahorita seguimos ya con Este Un comentario Oye, me quedé temblando No, no, me vuelvo a llorar Sí, me quedé temblando Al ratito Oye, y eso que yo no quería saber Yo no quería saber nada